Bienvenidos a este nuevo comienzo, ahora con solreza.com, la página de radio-arte.com ha quedado en desuso, así que ahora los invito a visitar solreza.com. Allí podrán encontrar nuevos artículos y publicaciones acerca del mundo del audio, del sonido, del radioarte, de la música experimental, pero tendrá una dinámica distinta. Ahora, durante un mes, ustedes van a poder encontrar todas las publicaciones relacionadas con el tema del mes. El tema de este mes es el espacio y el sonido. Como les decía, este mes va a rondar alrededor del espacio y el sonido, o la espacialidad y el sonido, cuando yo comencé a interesarme por estos temas, encontraba mucho relacionado con la parte técnica, la espacialidad, pero relacionado con el son round o el sonido envolvente desde esa mirada, y también desde la mirada acústica, que hay mucho material acerca de eso. En 2011, el artista canadiense Steve Heimbaker me invitó a participar con mi pieza Speed de una proyección que se iba a hacer multicanal con 64 canales, donde iban a exponer la pieza mía Speed. Y a partir de eso me empecé a interesar más acerca del sonido envolvente y de las posibilidades que el sonido envolvente me podía dar para presentar una pieza de audio. Pero una de las problemáticas con las que me encontré cuando trabajo con sonido envolvente o sound round, este tipo de piezas, es que es muy difícil poder editar y pensar el audio y la espacialización. Porque la pieza final, cuando ya está montada, es como uno la va a escuchar finalmente. Uno no puede durante la edición escuchar exactamente cómo va a terminar siendo esa pieza. Porque debería tener, en ese caso, las 64 bocinas para entender y estar en el espacio en el que se va a dar la pieza, para poder entender realmente cómo está sonando eso. En 2014 tuve la oportunidad en la Universidad Tecnológica de Berlín de trabajar en un estudio en donde yo tenía 12 bocinas para poder hacer la pieza. La pieza finalmente se iba a presentar en otro espacio, pero con 12 bocinas. Entonces, esta posibilidad de editar con 12 bocinas mientras estaba pensando y realizando la pieza fue una forma completamente diferente de trabajar. Pero la verdad, seamos sinceros, no tenemos todo el tiempo esta posibilidad tecnológica a nuestro alcance para hacer las piezas. Entonces, también me fui dando cuenta que lo importante, aunque obviamente es entender la parte tecnológica y la parte de cómo funciona técnicamente el sonido envolvente, me empecé a interesar más por el espacio y cómo yo me relacionaba con el espacio. Empecé a entender que si yo quería hacer una pieza inmersiva, de sonido inmersivo, no podía hacerla solamente desde el lugar de la técnica, sino que también tenía que empezar a analizar, empezar a cuestionarme cómo yo entendía y qué era para mí eso de la inmersión, de sentirme inmersa en el sonido. Y la única forma que uno tiene de hacer ese tipo de análisis es a partir de su propia experiencia, de cómo uno vive. En este caso, de cómo uno vive el espacio, de cómo uno vive la sensación de sonido envolvente, de cómo uno escucha principalmente. Y a partir de esta búsqueda, me empecé a alejar de la parte técnica y me empecé a topar con escritos, textos y miradas de otras especialidades que abordan la parte de la espacialización, que son, por ejemplo, la arquitectura, que está relacionada íntimamente con la acústica y a mí desde hace mucho me ha interesado la parte acústica, pero tratar de buscar la historia de esa acústica, cómo fue evolucionando la arquitectura y cómo fue evolucionando el sonido en torno a la arquitectura. Por otro lado, otra especialidad que me cambió por completo mi forma de pensar fue el teatro. El teatro es otra especialidad que entiende el espacio de una forma completamente diferente que su mirada del espacio y de la utilización del espacio está muy relacionada con el cuerpo y con la forma en la que nos movemos en el espacio. entender eso hizo que me relacionara de forma completamente distinta con mi cuerpo me hizo entender que mi cuerpo es el lugar desde donde surge todo desde donde yo puedo entender y donde entiendo el mundo que me rodea. Mi cuerpo me recuerda a quién soy y en qué posición estoy en el mundo Mi cuerpo es realmente el ombligo de mi mundo no en el sentido del punto de vista de la perspectiva central sino como verdadero lugar de referencia. Este es un texto llamado Los ojos de la piel está en el prólogo de este libro el libro es un libro de arquitectura y la idea de este videoblog era hablar un poco acerca de la espacialidad y el sonido y poder recomendar algunos textos que realmente han cambiado mi mirada y creo que me han abierto un poco la mirada acerca del entendimiento de la espacialidad que después de alguna forma puedo volcar en mi trabajo con todas estas técnicas que uno aprende y demás y todo lo que tiene que ver con la tecnología del sonido pero me parece que hablar de espacialidad del sonido y de espacialidad entender lo que es el espacio lo que para uno significa el espacio es un tema muy amplio y una mirada hacia uno no hacia lo que uno quiere lograr hacer sino una mirada primero hacia cómo el espacio nos define cómo el cuerpo nuestro se mueve en el espacio y cómo somos conscientes de eso y a su vez cómo esto de alguna forma se relaciona íntimamente con el sonido cómo el sonido nos dice cosas sobre el espacio y cómo también el sonido se mueve y nos golpea a partir del espacio en el que estamos me gustaría recomendar tres libros que me parecen como puntos interesantes acerca de esto de la espacialidad y el sonido el primer libro es este que este lo tengo de forma física que es Anatomía del actor de Eugenio Barba y Nicola Zavarese es un diccionario sobre antropología teatral de la editorial Escenología es un libro ya viejito de 1988 me lo recomendó Daniel Iván que él tiene como una base muy importante de teatro entonces un día vino y me dijo mirá, léete esto porque si estás buscando cosas que tengan que ver con el cuerpo el sonido, el espacio este libro habla de danza de teatro y un poco de la historia de ese entendimiento del espacio y del movimiento en el espacio el segundo libro no lo tengo de forma física es un libro sobre acústica y arquitectura se llama justamente Architectural Acoustics es de Long Marshall es un libro de 2006 y es un libro sobre acústica para mí, de todos los que he leído uno de los más completos y de los más lindos es un libro como si fuera la Biblia porque es bastante grueso incluso el autor habla en el prólogo de por qué se le dedica el libro a sus hijos y es que ha estado más de 5 o 6 años escribiendo este libro y dice en el prólogo que bueno que sus hijos durante todo ese periodo que escribió el libro en realidad casi no lo vieron solamente lo vieron subir al ático a escribirlo y bajar y en realidad como que se perdieron toda esa parte de vida de su padre porque su padre estaba inmerso escribiendo este libro sobre historia de la acústica y la arquitectura no sé desde la mirada de los hijos pero desde la mirada de quienes leemos el libro me parece que su búsqueda a través de la historia de la arquitectura sus formas de explicación su dedicación a ser muy minucioso con los datos que está dando se agradece muchísimo no hay muchos libros sobre acústica que tengan esta mirada tan desentrañando historias y lugares de una forma muy muy linda lo recomiendo muchísimo se llama Architectural Acoustic es de Long Marshall lamentablemente el libro no se encuentra en español o por lo menos yo no lo encontré en español está únicamente en inglés fue editado en 2006 el tercer libro que me parece sumamente lindo y no hace mucho tiempo que me topé con él es Los ojos de la piel del que leía ese prólogo hace un ratito quien lo escribió es un arquitecto se llama Joani Palasma o Palaz sí Joani Palasma y es un ensayo muy cortito sobre arquitectura es la arquitectura mirada desde los sentidos él toma el sentido del tacto como el sentido primordial y desde ahí cómo entendemos la arquitectura y el significado que cobra la arquitectura estos tres libros me parecen tres libros fundamentales para entender desde otra perspectiva el espacio seguramente hay muchos más si ustedes tienen otras recomendaciones por favor déjenlas en los comentarios creo que cuanto más ampliemos nuestra mirada y no se cierre tanto a el audio o la espacialidad de audio se cierne solamente al sound round o al sonido envolvente o al sonido inmersivo relacionado con la tecnología y con cuantos subwoofers y parlantes y monitores tenemos para realizar esto sino cuando entendamos que en realidad la inmersión sonora parte del entendimiento de nuestras percepciones y que nuestras percepciones son distintas para todos y todos la entendemos de forma distinta y por lo tanto ese significado es muchísimo más rico me parece que vamos a evolucionar en relación al estudio del audio de una forma muy interesante bueno no me sigo enrollando más y este ha sido el video de esta nueva etapa de solreza.com espero que sea de utilidad si les gusta este video por favor denle like así yo sigo hablando de estos temas y bueno nada nos encontramos próximamente y no 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 no